Muy buenas tardes amigos y amigas de Alex Comunica. Ahora mismo a las 5 y 10 minutos estamos en directo emitiendo para todo el mundo desde Alex Comunica, desde todas nuestras plataformas en Facebook, Twitch y Youtube. Ante todo disculpad esta voz ligeramente tomada que tengo. Pero bueno, es lo que hay. Es que nos están rociando. Yo creo que está pasando algo aquí. Y ayer me lo decía una amiga mía. Los Chemtrails que nos están fumigando de nuevo. Digo, bueno, pues no sé si sean los Chemtrails o no. También puede ser el aire acondicionado del avión en el que volví. Por esa vez que la semana pasada estuvimos invitados a un congreso como medio en Punta Cana y a la vuelta fue un viaje casi casi de 14 horas en avión con el aire acondicionado en modo era glaciar. Con lo cual no sé si son los Chemtrails o si sale el aire acondicionado simplemente porque toca. Porque a veces también toca bajar de defensas para rehacer el cuerpo. La cuestión es, hoy, esta mañana teníamos reunión de equipo y hemos dicho, a ver, ¿de qué tema podemos hablar hoy en la tertulia? Te veo. Y últimamente, que yo no me vine cuenta, lo sé porque me lo explicó un amigo porque yo no tenía ni idea. Y aparte todo sucedió cuando estaba en Punta Cana, ¿no? Que se ve que ha habido muchas revueltas aquí en España con esto de la amnistía, ¿no? Que se va a aprobar o que se está negociando y entonces hay nacionalismos ahí enfrentados, enconados y yo soy español, 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 estas cosas, ¿no? Y al final dices, bueno, está bien, si cada cual hoy se divierte, se entretiene con lo que le da la gana y ya está, ¿no? Todos tenemos nuestras aficiones. Hay quien tiene la afición, pues, ser un españolazo, un catalanazo o yo qué sé. La cuestión es, ¿esto a qué obedece? ¿A qué intereses obedece? ¿Por qué nos distraen siempre con estos temas? ¿Qué es lo que quieren que no veamos? Porque, claro, me negaréis que todo esto no es casual, que no es que de repente estallan las calles y todos los medios hablan de ello, ¿no? Todos los medios hablan de ello y por eso estallan las calles. Y viceversa, ¿no? Se retroalimentan. Es decir, ¿de dónde viene todo? Esto ya lo creó en su día Himmler. ¿Sabes quién era Himmler? Era, digamos, el director de marketing de Hitler, del nazismo. Crearon un método para manipular a las masas a través del poder político. Y hasta ahora. Y todos los secretarios, todos los politólogos, todos los asesores en comunicación y marketing beben realmente de Himmler. De esas prácticas. Para manipularnos. Para que no veamos lo que realmente está pasando. O simplemente para que desvillemos el foco de nosotros mismos. Porque lo importante es que la mirada esté fuera y no dentro. Y así nos desempoderan. Y así nos llevan por donde les da la gana. Yo por eso en el rebaño siempre prefiero ser una oveja negra e ir con ovejas negras. Por lo que representa el significado de la oveja negra que es la que se desmarca. La que empieza a cuestionar las cosas. Porque esto de la amnistía. No sé si, a ver, yo... Tenemos la suerte de que aquí en el programa somos una audiencia, oye, selectiva. Una audiencia que cuestiona las cosas. Y cuando nos hablan de estos temas no nos viene de nuevo. Pero que hay una manipulación en toda regla. Desde hace tiempo. Hay una doctrina, no sé si habéis oído hablar de ella. La doctrina del shock. Que empezó en el año 2001. Con los famosos, tristemente famosos, atentados del 11 de septiembre. ¿Qué pasó desde entonces? Entonces, decidimos vender nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestra libertad, a cambio de una aparente falsa seguridad. Y así se ha orquestado y se ha montado todo hasta ahora. Hubo una película visionaria. Visionaria. Se estrenó en el año 97. ¿Os acordáis de esa película? Matrix. Ya empezó a hablar de esto. Empezó a hablar de cómo lo que vemos no es la realidad. Hay algo que se oculta detrás de este holograma o esta holografía. Nos mueven como títeres. Como les da la gana. Luego vinieron los atentados de Atocha. Los atentados de las Ramblas en Barcelona. Bueno, y muchas otras cosas. En la gripa había en su momento todo lo que pasó en el año 2020. Hasta ahora. La campaña de manipulación en toda regla. ¿Por qué? Porque quieren precisamente tenerlos distraídos. Y que miremos fuera. El problema está que los que se supone que denuncian estas cosas y que deberían enfocarse en crear un nuevo sistema. Lo que hacen es utilizar las mismas armas para manipularnos también. Entonces, aquí hay como diferentes bandos. Tenemos el bando de lo institucional, de lo oficial. Y el bando de la resistencia. De los que se autodenominan la resistencia. Pero que al final acaban empleando las mismas herramientas, las mismas armas para manipularte y venderte lo que les da la gana. Hombre. No podemos obviar un hecho. Hay un hombre. Steve Bannon. No sé si lo conocéis. Steve Bannon fue el director de marketing, el jefe de campaña de Donald Trump. Era Dalí de la extrema derecha en todo el mundo. Steve Bannon vio un filón con el movimiento negacionista. De ahí, pues, claro. De ahí que hayan subido tanto partidos como Vox, etcétera, etcétera. Es decir, que nos manipulan de un bando y nos manipulan del otro. Y hacen con nosotros lo que les da la gana. Y luego nos ofrecen temas que son auténticas cortinas de humo. Como en este caso lo de la amnistía. Claro, todo el mundo hablando de la amnistía. Como si no hubiera nada más importante. Tenemos que empezar a dejar de mirar fuera y empezar a mirar dentro. Y para eso hacemos la tertulia de hoy. Perdonad que me hayas tendido mucho en la presentación. Pero creo que es importante empezar a empoderarnos ya de una puyetera vez. Pasar ya los medios de comunicación, cerrar la tele. Yo en Punta Cana he estado felicísimo. Y me he enterado porque empezaban a explicar cosas de aquí de allá. Ya llego aquí y a veces me siento como un extraterrestre, como un marciano. Pero ¿sabéis qué pasa? Que yo vivo mi vida y creo mi propio sistema y creo mi mundo. Dios que me da igual lo que pase. Me da igual porque lo que pasa es una parte de la realidad. No es la realidad. Total. Es una parte. Bueno, pues que ellos se queden con su parte. Yo tengo otra. Salirse del sistema para crear tu propio sistema. En eso nos tenemos que centrar. Sisi Bocanegra. Bienvenida a la excomunica. Buah, madre mía. Pues totalmente de acuerdo. Hola. Con lo que has dicho. Y fíjate que estoy yo también con la garganta como tú. O sea, que se ve que algo... Algo. Que es... Sí, sí. Yo no... A mí no me gusta pensar o darle la fuerza a que alguien está... No, sino simplemente son ciclos. Ciclos y ya está. Yo le llamo actualizaciones biológicas. Yo lo he bautizado así. Y aquí tenemos un cuerpo, Alex. Un cuerpo. Que sufre impactos. Que sufre... O sea, si tú le empujas, él experimenta el movimiento. Y estamos aquí para experimentar esta densidad. Entonces, está bien hablar de... Y está muy bien fijar la vista al horizonte. Pero para llegar al horizonte, con este cuerpecito tienes que dar tu pasito aquí, ¿no? Entonces, es algo... Yo no le voy a dar fuerza a que sean chemtrails. Y si lo he... Sí, dime. Es que lo que se enfoca se expande. Sí, sí. Lo que tantas veces tenemos en esta tertulia. Entonces, ¿a qué le doy fuerza? ¿A qué le doy fuerza? Exactamente. Ese es el quí de la cuestión y es el gran poder que tenemos. Y por eso es como un supermercado de atenciones, de imágenes, para que te enfoques y anides allí. Hay un vídeo que te he mandado... Bueno, te he mandado varias cosas. Lo veo. Te he mandado otro. Otro, que es el último que te he mandado. Es súper didáctico y simbólico porque ahora tú si quieres lo pones y lo vas adelantando. Y se llama liderazgo, ¿no? Y habla del poder del seguidor. En este caso, del primer seguidor. O sea, se ve a un chico que si quieres ahora lo pones. Sí. Yo, bueno, voy hablando, sí, sí, porque me tardo un poco en cargar el WhatsApp. Vale, vale. Desde el ordenador. Como el poder de la atención es lo que configura mi mundo, lo que me da información del mundo, y yo me muevo a raíz de la información que yo tengo, y mis actuaciones sí que ejecutan cosas externas y establecen relaciones y verdades. Bueno, pues, de lo que se trata es de ser muy escrupuloso y selectivo. Tú nunca dejarías un... Mira, Sara dice como darle una pistola a un mono, ¿no? Ella siempre pone ese ejemplo. Pues tú no le darías algo que fuera muy importante para ti a cualquier persona. Pues nuestra atención es un tesoro, Alex. Y como es un tesoro que crea realidades, acciones, crea momentos, crea recuerdos y crea vida, bueno, pues, la historia está en captar nuestra atención. Entonces, te he mandado dos vídeos, pero vamos a ver primero el del primer seguidor, porque es muy simbólico el poder del... Ahora lo veremos, pero antes déjame, mientras se carga el WhatsApp y podemos ver el vídeo, déjame saludar también al otro contertulio que hoy se une además y que nos ha hecho el favor de meterse a última hora con nosotros. Pero es curioso porque él nos puede hablar muy bien del tema de hoy, ¿eh? Yo creo que hemos... Nada es casual. Y Alberto hoy tenía que estar aquí con nosotros. Alberto Lozano, bienvenido. Hola, compañeros, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Sí, es verdad que me habéis hecho la propuesta y he visto la oportunidad de oro, porque sabes que este tema lo he vivido en primera persona y además como revolucionario también desde la barricada y desde la línea de defensa. Entonces... Porque aquí, Alberto, vamos a desnudarnos y no pasa nada por decirlo. Yo porque hay gente que... Yo a veces que lo he dicho en algunas entrevistas que me han hecho, y yo, bueno, ¿tú eras eso? Sí, bueno, ¿y qué pasa? Alberto y yo, ¿éramos o somos? Bueno, no lo tengo muy claro. Pero lo digo porque, a ver, Alberto y yo somos independentistas. La verdad es que yo soy un independentista no nacionalista. Yo no creo en las identidades nacionales. Sí creo en que los países se pueden administrar por sí solos y que no necesitan pedir permiso a ningún papá ni mamá de Estado y pueden crear un país autónomo o incluso una república defendiendo los valores de la república, que ahí me encantan y me siento mucho más representado por una república que por una monarquía. Al fin y al cabo son diferentes programaciones, ¿no? Bueno, pues tanto Alberto como yo formamos parte activa, esto Alberto lo podemos decir, del independentismo catalán. Nosotros éramos indepes. Pero no solo indepes de ir a manifestarse ya están o no. Estábamos en organizaciones. O sea, nosotros trabajamos por la independencia de Cataluña. Pero ¿qué pasó también al final, Alberto? Yo me quedé con la sensación de que nos tomaron el pelo. Y ahí ya me desengañé del todo de la política y dejé de creer en nada que viniera de la política. A ver, todo es un proceso. Por eso decía que no sé si somos o éramos. Bueno, yo creo que es algo que se lleva en el corazón. Pero digamos que procesistas o independentistas como se ofreció por parte de la política. No, eso ya no. Pero venimos de ahí. Y por eso podemos decir que es todo un engaño, Alberto. Y que todo fue un engaño. Sinceramente. No, oye, por eso estamos en la situación que estamos. Yo en 2017 formé parte de, además lideré un movimiento que se llamaba No Republicans, que éramos hijos de muchos de fuera de Cataluña o personas que no venimos de la estirpe de catalanes de generaciones y generaciones, sino de andaluces, de extremeños, que nos sentimos catalanes, nos sentimos con identidad de aquí, ¿no? Y que queríamos darle una vuelta al sistema para sentirnos más reconocidos, más recompensados también a nivel económico y a nivel de esfuerzo que se hace sobre el resto del país. Y sobre todo instalar una república que creo que es necesario en España. Sí. Estamos viviendo un marco feudal muy antiguo. Muy antiguo y arcaico, como se ve en las calles, ¿no? Con este tipo de movimiento de gente haciendo halagos a cosas muy antiguas, muy arcaicas y rancias, ¿no? Eso no quiere decir que yo esté defendiendo el movimiento que hay ahora, porque al fin y al cabo ahora lo que hay es el resultado de toda una farsa que vimos que una serie de políticos... Una farsa. Una farsa. Que ese mismo año no solo pasó lo de Cataluña, sino que se descubrieron las historias del rey emérito que está allí jubilado, se descubrieron grandes casos de corrupción, salió astrológicamente y energéticamente, salieron muchas cosas a la superficie y estaba ese momento en el que las masas podían rebelarse, ¿no? Contra las élites y se hizo, se hizo aquí y en muchos sitios. Lo que pasa que, claro, aprovecharon muy bien algunos políticos para intentar forzar al Estado a llegar a un acuerdo económico, hacer una declaración de independencia fake, que se ha quedado en eso, ¿no? Un referéndum que no es nunca, fue ilegal, hay que reconocer que en el ordenamiento jurídico español, en la Constitución, no está prohibido. No está prohibido. Claro, las represalias por ese acto de rebeldía fueron encarceladas a los líderes, otros tuvieron que huir y ahora se ha visto que, bueno, lo que decíamos en el momento, un político que cobra del Estado no puede revolverse contra el Estado, es como ponerme yo en contra de mi propio jefe, hacerle la zancadilla, al final me va a echar del trabajo y me quedo sin comida. Eso lo teníamos que tener previsto, pero bueno, el sentimiento puede muchas veces más que la razón, ¿no? Y así estamos. Lo que ocurre, que es un... Bueno, como dices, sí, sí, ¿no? Hay una autorregulación o actualización biológica y también hay una actualización mental y con los tiempos eso cada vez es mucho más rápido. Lo que yo creo es que el sistema o las élites, el Deep State, que se habla, Estado Profundo, no quieren que nos actualicemos nosotros por nuestros propios medios, sino que intentan hacerlo a través de un pensamiento direccionado, es decir, de una doctrina que te impongan ellos. La actualización de nuestro software mental y espiritual tiene que venir con cuchara, como hizo Himmler o como hizo Goebbels a través de la publicidad nazi. Y en eso no ha cambiado y lo vemos. Hay un puro enfrentamiento ahora mismo que estaba más que orquestado. Lo que sucede con la amnistía ahora mismo, que yo creo que se va a dar, yo creo que va a suceder, porque Pedro Sánchez es un gran mago y además es un prestidigitador. Un superviviente nato. Un superviviente nato y que hubo el libro este que escribió de Manuel de Supervivencia, lo va a conseguir, porque él no es que sea hiperpoderoso, es que las élites españolas están con él, aunque no lo parezca, aunque parezca que son muy españolistas y tal, los mandatos vienen de Europa. Tenemos un déficit de 1.568 billones en España. Debemos el 3% de lo que producimos cada día al resto del mundo. Entonces, esto es un mandato que viene de Europa y viene del sistema financiero mundial para solucionar este conflicto que nunca tenía que haber sucedido y va a haber amnistía, por mucho que la otra España, que siempre está ahí, se ponga en contra. Cuenta que el Partido Popular haría lo mismo exactamente que está haciendo el PSOE si estuviera en esta situación. Si necesitase los votos de Puentebol, haría exactamente igual. Lo hicieron... Si es que todo es puro teatro. Pero si es que la vida, la vida es puro teatro. Todo es una representación, todos somos personajes en una obra. Entonces, como todos somos personajes en una obra, en vez de dejar que otro nos escriba la obra, o dejar en manos nuestra vida, en manos de otro dramaturgo, seamos nosotros, nuestro propio dramaturgo. Por eso la frase de salte del sistema para crear tu propio sistema. ¿A mí qué me pasó? Yo estuve muy implicado en un movimiento independentista. No por un sentimiento nacionalista, la verdad. No me sentía ni superior ni inferior en esas tonterías que decían algunos. Solo porque quería cambiar el sistema. Yo pensaba que en un país nuevo, un país joven, un Estado nuevo, se podía crear un sistema más justo, más equilibrado, más liberado de las élites. Luego, bueno, me di cuenta que no. Me di cuenta que todo fue una farsa. Y me di cuenta de algo muy importante. De que la revolución no vendrá nunca por la política, sino que vendrá... Incluso no vendrá... Tampoco vendrá el movimiento colectivo de la revolución. No vendrá del movimiento colectivo. Viene del movimiento único y exclusivamente individual. De crear cada uno su propio sistema. Y a partir de aquí, pues nos vamos juntando a aquellos que resonamos y logramos de la misma manera, ¿no? Pero de otra manera. De otra manera. Crear tu propio sistema. Salirte del sistema para crear tu propio sistema. Y eso es posible. Mira, yo me he dado cuenta estos días, estando en Punta Cana, que he conocido un montón de consultores, personas que se dedican a la economía multinivel, hablando con ellos. Decía, pero esta gente vive en otro mundo. Pero viven en un mundo mejor. Viven en otro mundo. Es decir, no trabajan 8 o 10 horas al día. Trabajan 2 o 3 horas de heridas, como mucho, como mucho, ¿eh? O si trabajan 8 o 10 horas, son 8 o 10 horas a la semana. Facturan 20.000, 30.000, 50.000, incluso algunos 100.000 euros al mes. Ingresos recurrentes pasivos. Dedican su tiempo a estar con su familia, a tener relaciones de calidad, a cuidarse. Pasan de la política, no están pendientes de la política, les da igual. Porque su tiempo es para crear un sistema mucho mejor. Y dices, oye, yo quiero eso. Yo quiero ir a eso. Yo quiero crear mi propio sistema, ¿no? Y no esperar que venga el político de turno a salvarme. A sacarme las castañas del fuego. Eso es absurdo. Es absurdo. Yo por eso cuando la gente se emociona tanto, se ilusiona tanto, cuando van a votar, digo, no, no, lo respeto. Respeto esa ilusión que tienes. Pero bueno, no sé si uno va ilusionado o va iluso, ¿no? En estas cosas. La cuestión es, todo esto es una cortina de humo, obviamente. Porque hay algo que está detrás, que se está orquestando. Hay una agenda de la que hemos hablado muchas veces, la agenda 20-30, pero es incluso la agenda 20-30, de la que tanto se habla, podría ser perfectamente una cortina de humo de algo más gordo que está detrás. ¿Por qué? Porque al final cuando vas tirando del hilo, tirando del hilo, vas cada vez más hacia arriba, más hacia arriba, más hacia arriba, más hacia arriba. Hasta que al final se pierde y no sabes realmente quién es el que mueve los hilos del mundo. Y como por mucho que investigues, por mucho tiempo que dediques, jamás sabrás quién mueve realmente los hilos del mundo. Y si lo supieras, tampoco podrías hacer nada. Porque solo podrías hacer programas en YouTube o hacer denuncias y ya está. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mejorar nuestra vida. ¿Cuál es nuestra área de influencia? ¿Es que es tan fácil? ¿Tan fácil? ¿Cómo eso? No sé. Bueno, no sé qué pensáis vosotros. Sí, sí. Has hecho una pregunta. ¿Quién mueve los hilos del mundo? Yo diría, ¿quién mueve los hilos de tu mundo? Porque hay tantos mundos como habitantes en el planeta. Porque precisamente, si no todos estaríamos en el mismo sitio, tendríamos las mismas cosas, la misma experiencia de vida, todo igual. Entonces, hay variedad. ¿Quién mueve los hilos de tu mundo? ¿A quién le das el poder de mover los hilos en tu mundo? O sea, es que a mí me sirve mucho, Alex. Mira, una vez llegó a mí una imagen que era de una persona que se quería afeitar y se quería afeitar afeitando el espejo. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? Si veis a una persona que se quiere quitar los pelos de la cara afeitando el espejo. O sea, esta persona no lo está viendo con claridad. Que es que nosotros somos quien tenemos la autoría y quien forjamos y decidimos qué le doy, a qué le doy vida en mi realidad. Claro, ocurre que por afinidad vamos juntándonos con personas que le dan vida a lo mismo. Y como esto, vuelvo a decir, es un poder inmenso, pues de lo que se trata es de captarte, de dejar, o sea, que tú pienses, que tú no pienses, que te piensen. O sea, que tú te encuentres con un pensamiento que tú crees que es tuyo. Sí, sí. Y solo nos juntamos con aquellas personas que piensan como nosotros y que apoyan nuestra verdad. Y si no piensan como nosotros y no están en nuestra verdad, ya no forman parte de nuestra tribu. Fijaos, nos seguimos moviendo por tribus. Sí. Mira, recuerdo una entrevista que hice al paleontólogo Audal Carbonell, ya sabéis, el que descubrió, bueno, el que descubrió yacimiento a Tapuerca que está trabajando allí, que precisamente es de Tarragona, es conciudadano mío. Y en una entrevista que le hice a Audal me dijo, Alex, aún estamos en proceso de ser humanos. ¿Por qué? Porque nos seguimos comportando tribalmente. En el momento que superemos el comportamiento tribal, podemos decir que somos humanos. Pero eso, sinceramente, yo no soy nada optimista con eso. Está muy lejos. Está muy lejos porque aún seguimos estando en bandos. Tragacionistas, negacionistas. Y si estás en medio, es como si no existieras. Que es lo que me pasa a mí. Porque yo no soy tragacionista, pero tampoco soy negacionista. Me lo cuestiono todo. Es una persona que me lo cuestiono todo. Y a veces, pues he recibido de un bando y también he recibido del otro. Por eso yo creo que Alberto también hemos sido valientes tú y yo al decir que somos independentistas. Nos tuvimos un elemento independentista porque ya sabemos que muchas de las personas que siguen estos programas, que son negacionistas, parece que para ser negacionista de manual también tienes que ser un españolazo. Tienes que ser nacionalista español para ser... Sí, es así. Es así. Es decir, para ser negacionista hay que ser un españolazo. Pues no. Pues no. Yo no me identifico con nacionalismos y con tonterías de estas. Pero me refiero que siguen poniéndonos en tribus y no salimos de la tribu. Y no solo eso. La tribu de los veganos contra la tribu de los carnívoros. Y todos son tribus. Que tienes un punto divertido porque entonces hay polémica, esas cosas, y está bien. Pero... Las 100 familias que dominan el mundo que tienen el 1% de toda la riqueza mundial están por encima de eso. Ellos saben que nosotros rápidamente entramos en una dualidad como ha pasado en Palestina y en Israel que enseguida te hacen posicionarte a favor de uno o del otro cuando no es necesario. Todos nacemos del mismo padre. Además, estas dos religiones tienen el mismo origen. Es una gilipollez enfrentarse por esto. Pero, claro, lo saben bien rápido. Estas 100 familias que lo dominan todo utilizan cualquier cosa como esto ahora mismo de la amnistía o la guerra o cualquier cosa para crear bandos y entonces divide y vencerás. Y así tienen al mundo como lo tienen. Que por mucho que tenemos la tecnología, la inteligencia artificial y todo a nuestro alcance, al final acabamos en las dos orillas. Si estás conmigo o estás contra mí. Cuando si entramos nosotros porque tenemos este ejercicio que nos abstraemos a esto material y somos capaces de entrar en un estado de conciencia en el que todo está unido, en el que no hay diferencias. Pero la gente de la calle no tiene esas herramientas. Para eso estamos nosotros que tenemos que acceder a estas personas que están totalmente alienadas en el día a día y están enfurecidas. ¿Sabes? para 2024 porque hay una energía. Mañana predicciones de 2024 con Alberto Lozano. Ahora en noviembre masculina muy dura, muy intensa. Estamos al borde del enfrentamiento mundial y no es broma. ¿Cómo? Entonces, al borde del enfrentamiento mundial. Una guerra. Esto es como la moneda que decide ahora mismo hacia dónde caer. Porque la energía está disponible para que haya una guerra igual que también haya un diálogo. Va a depender mucho de lo que decidan las mentes, grandes mentes pensantes y hacia dónde vayan los instintos del ser humano que están ahora vibrando en esta última época del año. Pero no me voy a adelantar a eso. Estamos hablando de la amnistía que forma parte, fíjate tú, la que se ha liado en Madrid y quemando y no sé qué, no sé cuánto. Cosas que, una gente, que por un contenedor que tiramos, ¿verdad? Nos metieron a unos cuantos de los nuestros en la cárcel y ahora ahí estamos. Bueno, entendemos que hay que vibrar un poquito más alto, hay que ir a las capas sutiles y ver las cosas desde arriba. El enfrentamiento no existe, no existe la polaridad, no existe la dualidad. Simplemente está en el pensamiento humano y nos rocían, nos intoxican para que al final caigamos en el animal que hay en nosotros, en el instintivo, para que nos enfrentemos y nos matemos entre nosotros. La amnistía, una cortina de humo, un entretenimiento le llamaría yo. Es un entretenimiento. Pero no solo la amnistía, Alberto, que tú lo decías, hay temas. Por ejemplo, el cambio climático, otra cortina de humo, pero también el negacionismo del cambio climático es otra cortina de humo. También lo es. Luego, los ovnis, extraterrestres. Los ovnis, por ejemplo, ¿ahora por qué hay tanto interés por desclasificar documentos ovni? Es que es otra cortina que se está aproximando ahora, es la nueva era de la publicidad, del marketing, y lo veremos. Y nos vienen con cuentos de que si los Anunnaki, los reptilianos, que nos gobiernan esto y lo otro, y vamos liando la madeja de una manera que dices ya, que yo no digo que eso no exista, no estoy diciendo que eso no exista, no, 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 no os echéis encima de mí ahora. No estoy diciendo que eso no exista. Lo que estoy diciendo que eso lo que hace es que pongáis la mirada afuera. Claro, eso es lo que hay en la pantalla. Dejamos de mirar a la pantalla. Sí, sí se ríe mucho, ahora a ver qué nos dice. Porque es que muchas veces la vida nos da respuesta de una forma sencilla y a mí me encanta cuando encima es divertida, ¿no? Y ahí, a mí, hay chistes que me llegan y digo, ostras, esto encierra una sabiduría tremenda. Este es un chiste con el que yo me río mucho que dice un hijo a su padre y le dice, papá, papá, ¿qué está más lejos? No sé, yo por ejemplo que estoy en Jaén. ¿Qué está más lejos, Córdoba o la Luna? Dice, cariño, dice, ¿tú ves Córdoba desde aquí? Y dice, no, tú ves la Luna, ¿no? O sea, este chiste que parece una tontería, pero es que hay que tener los ojos muy abiertos para aprender a través de la diversión. O sea, hay que derretir todo esto de que solamente se aprende a través de la seriedad y estar abierto a encontrar respuestas magníficas a través de un chascarrillo que la mente de primeras califica como tontería. Y si empiezas a verlo así, pues resulta que verás muchísimos más mensajes importantes, importantísimos, pero encima te ríes, ¿no? Entonces, este chiste para mí es muy simbólico porque, a ver, da potencia, da potencialidad, daría mucho que hablar, o sea, dependiendo de la persona que lo quisiera extender, vería una cosa distinta, ¿no? Pero yo me voy a agarrar a lo propio que dice el chiste, que es que me quedo con lo que veo, quiero decir. Es un poco divertido, pero que, como tú has dicho, José Luis París se habla que en la cultura de los mayas había en el año 2012 como una, había como unos grabados en algunos sitios en el que aparecía una línea que simbolizaba una línea temporal y espacial, ¿no? Una línea temporal. Y había un momento en el que había una bifurcación y se dividía en dos. Aquí, en la parte de arriba, se veían cuatro jinetes y aquí solamente se veía una figura en la de abajo y nosotros teníamos que decidir, ¿no? En la de abajo había una figura. Quiere decir que la decían, ¿no? Los mayas decían que el único camino al cielo, por decirlo así, al nuevo mundo pasaba a través de la individualización, pero no individualización como apartarme de los demás, sino en ejercer un, a ver, una soberanía sobre mí mismo, tomar responsabilidad sobre mí mismo, trabajar sobre mí mismo, en mí mismo, olvidarme de esos cuatro poderes que hemos hablado, ¿no? Olvidarme de esos cuatro poderes, imaginarlo y visualizarlo ya en otra línea temporal. Y ahora, aquí en esta línea temporal estoy yo y mi mundo y mi luna siguiendo con el chascarrillo. voy a darle ejercicio poder porque vamos a ver si una persona dice una cosa no sé, en Galicia nosotros ahora mismo no sabríamos qué es lo que diría, ¿no? No llegaría a extenderse su mensaje quien se extiende a raíz de los altavoces o seguidores que haya en su entorno, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que nosotros podemos elevar el volumen a aquello que nos nutra y no nos damos cuenta y nos están metiendo de todo y nosotros somos responsables, vamos a dejar que nos estén metiendo, nosotros somos responsables que nos decimos no quiero saber de esto, no quiero saber del otro, no quiero saber... Claro, pero mira, es como lo del primado negativo, ¿no? Dice, no, es que el primado negativo a través de series películas, nos programan el inconsciente y todo eso, bla, 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 oh, si como teoría intelectual es apasionante, pero ¿de qué me sirve a mí eso para el día a día? O sea, ¿de qué me sirve a mí para hacer mi revolución? ¿De qué me sirve a mí para quitarme las máscaras, quitarme los complejos, para subirme a autoestima, para explorar todo mi potencial como ser humano y ser divino que soy? ¿De qué me sirve eso? No me sirve de nada. Por lo tanto, las teorías del primado negativo también podría ser otra cortina de humo perfectamente. Una paja mental más. Bueno, no sé cómo opináis. Podría ser una hipótesis también manipulativa, ¿verdad? Claro, es que al final todo es manipulativo. Todo menos la esencia de uno. A mí me gusta informarme. A mí me gusta informarme. Yo no puedo decir que me desconecto de los medios porque lo receto a veces. A mí me encanta, ¿sabes? Que soy un ansioso, soy un nervioso, muchas cosas. Y a mí me gusta, pero como divertimento. Me gusta como divertimento. Pero me gusta también cuestionarlo todo. O sea, yo siempre cuando llegan estas noticias y más después de tantas experiencias frustrantes de la vida que hemos pasado, pues muchas veces por confiar demasiado en las personas y en la buena fe de los demás que cuando al final cada uno tiene su intención positiva. Y yo cuando veo estas noticias pienso ¿qué gana con esto el Estado? ¿qué gana con esto este país? ¿qué gana con esto? ¿qué obtienen? Tienes que ir ahí detrás y ver qué obtienen con eso. Hay muchos problemas. Realmente problemas no hay. Los problemas, la naturaleza nos da todo lo que necesitamos. El universo tiene todo para nosotros. Es el sistema el que intenta coartarnos y limitarnos en el acceso a todo lo que tiene el universo para nosotros. Entonces, cada vez que sale una argucia de este estilo que si la hija del rey ha jurado bandera y tal es una necesidad de desviarnos hacia otro lado para que no veamos que se está acabando el petróleo que la luz no la está subiendo nos están saqueando el bolsillo que la compra tal que la inflación todas estas cosas que no hablemos mucho de eso porque si no iríamos directo a la raíz y prenderíamos fuego al Estado porque están pasando cosas que realmente influyen en nuestra en nuestro día a día porque estamos participando del sistema estamos consumiendo y eso no podemos evitarlo y realmente sería para crear una revolución a partir de ya pero nos distraen con esas historietas nos distraen que está bien está bien simplemente es un apunte para decir yo lo cuestiono todo y miro la intención la intención positiva de todo el mundo cuando me hace una propuesta son armas de distracción masiva exacto pero fíjate Alberto seguramente tú vas a investigar todo este tipo de noticias o porque es tu tu configuración de investigador ¿no? sí, sí, sí seguro que tú entras sabiendo hasta dónde o ejerciendo tu 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 elección es decir ¿hasta dónde voy a dejar entrar esto? entonces como ahora vengo vale, perfecto como cuando tú entras en el agua o en un río o sea si el río está muy turbulento nosotros nos preparamos no nos metemos ahí claro estamos autoprotegidos yo entro en un ambiente autoprotegido ya directamente sí claro, claro entonces una vez más es el al final todo lo que nos invita es a configurarnos a atendernos a alimentarnos a fortalecernos a esculpirnos todo en realidad nos lleva a atendernos a nosotros a construirnos a dotarnos de habilidades a indagar identificar nuestras debilidades también ¿no? exacto es que si nos incomunicamos del mundo si dejamos de recibir inputs no tenemos esa gran oportunidad de actualizarnos de autorrealizarnos como decía Antonio Blay hablaba de psicología de la autorrealización es decir interactuar con el entorno por eso estamos contactar con la gente con sus necesidades con sus problemas con los problemas del mundo para nosotros autorrealizarnos y actualizar nuestro interior nuestra psicología y es la auténtica evolución humana si estamos incomunicados de todo lo que pasa al final nos quedamos como bebés y ya se sabe que incluso el sufrimiento nos hace aprender mucho más rápido y nos hace avanzar mucho más en la vida y convertirnos en seres más luminosos porque somos capaces de ver ese contraste de defendernos de protegernos a mí me parece fantástico interactuar con mi contexto ahora con la protección de que bueno primero la edad y la experiencia hacen que ya sepa hacia por dónde pisar y más con lo que hemos hablado al principio de la tertulia yo personalmente sí, sí, sí perdona adelante simplemente es un comentario personal hay cosas hay cáliz de las que ya no bebo o sea hay cosas que digo si yo ya esto sé el sabor que me va a dejar pues ya de aquí no voy a no voy a ampliar más tiempo en esto entonces por ejemplo yo ya declaré a la política colítica a los políticos políticos y a partir de ahí dije bueno pues cuando tenga tenga ganas de hacer una limpieza colítica pues me empaparé de eso pero mientras pues no voy a escoger más voy a mirar un poco lo que pasa por el congreso que hay ahí como 350 personas que cobran sus 6.000 eso es realmente el problema que tenemos ahí hay 6.000 personas hay 350 personas de congreso que cobran 6.000 euros al mes más dietas senadores que cobran lo mismo y sabiendo que la corrupción está como está ellos tienen que hacer la unida hacia adelante por eso van sacando problemas cada día para no mirar esa parte si lo viésemos sería flagrante la queja pero fíjate fíjate yo esta mañana cuando he visto el tema de la tertulia me ha venido una imagen que ya sabéis que a mí pues eso me vienen como imágenes y veía fíjate qué cosa ¿no? veía dos pies un acelerador pisado a fondo y el freno pisando a fondo entonces esto es como una carrera es como la vida es movimiento y veía el coche que estaba parado aunque tenía el acelerador pisado a fondo pero también veía que mientras más potencial de avanzar más refuerzo y esfuerzo tenía que tener el pie que tenía pisado el freno entonces yo ahora encuentro esta situación y aquí ocurre que el primero que floje un poquito ¡vum! va a mover el coche o sea si el el que tiene el freno el que está pensando el freno el que lleva el peor trabajo entre comillas ¿por qué? porque es un esfuerzo continuo de evitar algo que es un potencial de avance y el el ser humano y el mundo y el universo porque siempre decimos el ser humano y el universo es que somos lo mismo es un potencial de avance y movimiento continuo o sea lo que está destinado a fracasar es no dejar actuar estas leyes entonces estas tenemos esa ficción de esos poderes que están pisando el freno que ya están en un momento en el que yo siento en un momento que puede durar que yo no lo vea pero bueno es un poco por hablar simbólicamente ¿no? están en un momento en el que ya tienen que estar haciendo un esfuerzo para pisar el freno porque a la más mínima esto se dispara esto se dispara y todas estas cosas que estamos viendo son como como todo es fractal lo estamos viendo a través de de estas pequeñas escenas y vuelvo a la fractalidad al final ahora yo digo sabemos que somos creadores y sabemos que el pensamiento crea el pensamiento la palabra crea esto ya es algo más que sabido ¿vale? pero realmente tenemos un nivel de conciencia para que nos digan ahora Alex o fulanito o Sisi o Alberto tienes el poder del universo se va a hacer lo que tú quieras o sea ponelo ponelo ahí y yo con estos pelos y dice ¡ostra! ¡ostra! eso es como y te da miedo te da miedo o sea ¡ostra! como el chiste el chiste de los testigos de Jehová ¿no? ¿cuál es? aquel que 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 llamar a la puerta y dice ¿quiénes son? dice somos testigos de Jehová y dice pasar, pasar y pasan y dice bueno ¿qué? dice no sé no sabemos como nunca nos habían dejado entrar ¿qué queréis? no sé esto es como cuando la gente dice es que si yo fuera presidente de España lo haría mucho mejor no sé qué vale ya eres presidente venga puedes hacer alquimia que tienes todo el poder entonces se te quita toda la corraza y dice venga ahora madre mía ahora qué hago fíjate y de aquí viene esta existencia humana de paseo por la oscuridad porque el ser humano se encuentra cómodo en la oscuridad y el olvido precisamente por esta idea porque le da miedo pensar que el cielo que el nuevo mundo está a un golpe de pensamiento entonces es mucho más cómodo escudarse en que hay un exterior que todo lo pone difícil que no sé qué que no en lugar de decir hostia tengo una súper responsabilidad un súper poder esto asusta mucho y al final no es nada malo fuera simplemente lo de fuera está mostrando yo creo que sí 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 lo que estás diciendo lo que dices también tú Alberto no sé si en el fondo simplemente es esa adicción que tenemos todos al sentimiento de pertenencia es decir tengo que formar parte de algo tengo que pertenecer a algo o a alguien y si no me siento si no sigo eso o no digamos caigo en esa adicción es como si me faltara algo o si hubiera un vacío ¿a qué me refiero con esto? es decir estamos adictos a la polémica adictos a la polémica adictos a que sí sí habla de dos fuerzas una fuerza la fuerza de la tradición y la fuerza de la creatividad que siempre hablamos de esto hay la fuerza de la creatividad es que el mundo siempre está creando y está cambiando pero hay un sentimiento que tiene el ser humano como seres orgánicos que somos de seguir con la tradición porque tenemos miedo al cambio entonces está la fidelidad al clan impide que seamos libres para poder cambiar porque ¿qué pasaría si mañana por ejemplo me veo en otro lugar me veo comiendo otro tipo de alimento que me veo en otro no sé en otra situación y me da pánico el hombre se tiene ansiedad por pensar en que mañana va a ser diferente y eso es lo que utilizan las grandes masas para controlarnos a los que se quejan de la amnistía porque la amnistía es un cambio es un cambio en España en la configuración del país en la configuración de la sociedad ¿vale? perdonar a unas personas que querían hacer un cambio y se rebelaron contra el orden establecido es un cambio y los que no y los que se que están invirtiendo tanta energía en que no suceda esto que son los españolazos y esos que vemos ahí que la unidad de España la unidad de España eso que vemos ahí los cayetanos los cayetanos la fidelidad al clan y el miedo al cambio pero el cambio se va a dar el cambio se va a dar porque es que la energía que viene es de cambio mucho mucho yo a veces energía de cambio y yo creo que hay que adoptar una posición filosófica ante la vida que lo resume lo resume a la perfección un souvenir que yo compré en Granada el año pasado una camiseta que a veces me pongo para recordarme qué es lo importante en la vida y qué filosofía y actitud vital tengo que adoptar que es esta a ver si lo vemos bien un momentito me pongo en pantalla completa para que lo veáis bien mira toma yo creo que ya te la he visto esta camiseta sí alguna vez realmente vemos vemos a la polla que es la mujer del pollo ¿no? haciendo ejercicio y está sudando la bota gorda pues me suda la polla es decir a veces yo creo que esa mejor actitud vital y filosófica que puede haber decir oye que estaban en la calle y protestando por la amnistía que se van a cargar España que España se rompe no sé qué y tal digo pues pues me me suda la polla no sé es que cuidado porque llevamos hosti fíjate cuánta gripe hay que estamos tosiendo casos los centrales que nos están fumigando todo el día es que me suda la polla es decir me suda la polla el problema es claro cuidado que es el Bill Gates que el Bill Gates en realidad es un Anunnaki es un Anunnaki disfrazado y que lleva aquí desde el origen de los tiempos y que nos va a matar a todos nos va a matar a todos y dice es que me suda la polla me suda la polla me suda la polla así como la gente que me dice a veces pero Alex eras capaz de hacer eso no sé qué y tal seguro pero es que vienes de donde vienes que eso es muy difícil de conseguir no sé qué y tal ¿qué digo yo? me suda la polla tu opinión es que la opinión de los demás me suda la polla ¿por qué? porque lo único que importa es el propio criterio el criterio de tu esencia la conexión contigo la mirada hacia adentro todo lo que me saque de mí me suda la polla bueno hasta aquí puedo hablar si este programa si lo podemos mantener en virtud será un milagro será en vez de un milagro ya tenemos que ir actualizando el vocabulario en vez de un milagro será un milogro un milogro un milogro milogro está bien eso milogro sí porque al final es lo mismo fíjate Alex que a mí hay algo que me ha ayudado que es algo muy sencillo que abre yo me veo a mí misma qué fino Alex dice qué fino Alex sí las cosas hay que llamarlas por su nombre sí como el mono que le pone una raíz cuadrada que se queda yo a veces me veo a mí misma y hay una una frase una coletilla fíjate una cosa muy sencilla muy sencilla pero en mí ha sido muy efectiva y veo su su potencial para para más de una persona que es cuando es que no sé qué que no sé cuánto es que esto va a ser así sí o no él o no esa tontería fíjate que es una tontería una vez más la potencia de la simplicidad cuando te encuentres a ti mismo trazando futurible y y sentencia y tal acordarte de no sé qué o no o simplemente nada más o no eso ya te saca de esa obcecación ¿no? entonces esa tontería de no sé qué o no ya está o no claro ya está mira tengo por aquí el vídeo vamos a ver ese vídeo sí sí el de prueba de atención ¿qué es lo que querías expresar con este vídeo? pues es que el vídeo lo una vez más el poder enorme de la atención o sea tener cuidado de a qué o sea ser purcos no hace falta tener tampoco tener cuidado en el sentido de ten cuidado y que que lleve ese tinte de peligro sino jolín que vas a vas a accionar un tesoro tuyo vas a poner en acción algo muy importante de ti ¿no? y no lo vas a hacer en cualquier si tienes si te has comprado una botella de vino de 300 euros pues lo suyo es que la pongas en una copa bonita ¿no? que puede cada uno hacer lo que quiera ¿no? pero en este aspecto digo de ser pulcros ¿no? con la atención vale pues vamos a ver ese vídeo esto es una prueba de atención y concentración cuenta los pases del equipo blanco ¿cuántos pases has contado? 18 vale la respuesta es 18 pero ¿has visto al mono bailarín? sí claro que lo he visto qué bueno es el mono claro es que fíjate aquí encontramos una vez más esa porque todo todo es bueno y malo o sea todo es paradójico si practicas la atención tú conscientemente es un poder pero si la practican por ti es fácil perderse algo cuando no se busca ahí ya puedes cortar el resto ahí ya cortó son créditos sí es fácil perderse algo cuando no se busca claro claro efectivamente esa amplitud de mirada o sea ser capaz de esto tiene dos dos lecturas una que es el potencial de la atención que es capaz de eliminar las cosas pero ahora bien eliminar lo que a ti te convenga maneja la realidad como a ti te convenga no que te que te enfoquen en un sitio y mientras por retaguardia te estén metiendo te roban la cartera efectivamente o sea aquí queda como muy patente el poder de la atención el practicarla pero el sobre todo el ser tú el dominante sobre tu atención mira la luna mira la luna que yo me quedo con Córdoba ahí está mira la verdad que yo me quedo con Córdoba claro o sea fíjate tú hijo mío tú ves Córdoba de aquí no pues entonces está más cerca la luna que es la que estás viendo o sea fíjate tú esa lógica que hay lógica pero luego tiene esa historia de pasar por encima de la lógica que la mente lógica te sentencia y te censura y te dice estás siendo irreal porque la realidad es otra cosa y tal pero moldear la realidad a tu mirada pero claro no a una mirada caprichosa se entiende cuando tú ya has hecho un trabajo interno sobre todo con la humildad por bandera de coger y estar dispuesto a ver las cosas de ti que no que no que no son muy bonitas o sea así de claro sí sí Alberto gracias por estar hoy en Alex comunica una tertulia apasionante muy divertida muy dinámica he disfrutado mucho he gozado así que gracias por estar ahí igualmente muchísimas gracias adiós